Y aquí estoy, todavía, mis amores aquí, echándole un poquito de agua caliente para echarle el arroz al moro. Yo no desperdicio nada. Yo, el arroz que queda del otro día vuelvo y lo he hecho, si es un arroz blanco. Y como es un arroz blanco y lo voy a hacer un moro, yo vuelvo y se lo entero. Voy a dar el plato de ahora. Me quedó. Le voy a echar otro poco de sal porque está como un poco desabrido. Me gusta echarle un poco de azúcar para que le dé el punto de sal. Le dé el puntito y quede un poquito, mucho más sabroso. Luego, meneo, 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 meneo. Porque me gusta menear mi sazón. Aquí está. El arroz, yo no lo lavo porque este arroz viene preparado. Solamente para echar y ya. Lo más lo que viene limpio en todo. Solo solamente echarlo y ya. Echarlo. Y ya. Ahí voy. Meneando mi moro. Este fue el arroz que quedó. También se lo he hecho. He hecho. Para que quede bien este otro paquete. Medio paquete más. Ahí yo me doy cuenta cómo queda la medida del arroz. La medida del arroz. Con hacerle así, nos damos cuenta cuándo va a quedar el arroz. Apartado o graneado. Este va a quedar un poquito apatado. Hay que echarle otro poquito más de arroz. Para que quede graneado. Se lo he hecho todo. El dominicano es muy arrocero. Aquí se come mucho arroz. Ahí lo voy a tapar. Lo dejo ahí tapar. Voy a ver cómo me queda. Me está quedando la carne. Miren cómo van quedando la carne. Miren cómo van quedando la carne. Así me va quedando la carne. Como yo le dije. Yo la tapo para que me quede medio jugosa. Y me quede como al vapor. Me queda medio al vapor mi carne. Media jugosa. Así. Así me va quedando. Vuelvo y la tapo un poco. La tapo y la dejo ahí. Después le voy a mostrar cómo me quedó el moro. La carne y la ensalada. La carne y la ensalada.